Con motivo del primer aniversario del fallecimiento de José Luis Otorres, estamos organizando una exposición muy especial para rendir homenaje a su legado fotográfico. Desde 2015, José Luis se dedicó incansablemente a capturar cada instante de las festividades de Benidorm a través de Festes Benidorm y también dejó su huella en la actualidad comarcal. En esta exposición podrás recorrer casi una década de trabajo, con imágenes que retratan las fiestas y eventos más representativos de nuestra ciudad, siempre desde la mirada única de José Luis. Te invitamos a unirte a nosotros para recordar su extraordinario trabajo. No te lo pierdas. Para más información, colaboración o si quieres ayudarnos patrocinando en la exposición, contáctanos. Gracias por ver el video.